¡Ay, mi chito! ¡Ay, pero, pero! Pero si es solo un trencito. No te preocupes. Nosotros nos encargamos. Tranquilos, es solo el nuevo trencito Explota Zeta. Que trae exquisitos caramelos explosivos en su interior. No teman, porque solo explotan en la boca. Vamos, chico, come tranquilo tu trencito Explota Zeta. Prueba el nuevo trencito Explota Zeta. Y siente una verdadera explosión en tu boca. La pasión por el chocolate.